Bueno, ¿qué tal? Buenas. No sabía muy bien si esta charla ibais a tener todos portátil o ibais a ser más tipo taller, entonces, por si acaso, había dejado como dos partes de la charla. La primera parte es unos slides, lo he alojado en una plataforma de slides online, slide.es, y la siguiente es un ejemplo práctico hecho con una serie de tecnologías alrededor de HTML5. Entonces, el link al que podéis entrar, si queréis probarlo, es html5.pm, si no os lo apuntáis, lo guardáis para cuando queráis entrar en vuestras casas y demás. Vale, bueno, la charla se llama HTML5 con el que sirve a tu giro, yo lo habría planteado como empezar con lo básico, entonces, si va a ser una charla global, va a ser sobre HTML5 y sus tecnologías adyacentes de CSS, de Javascript y otras que no tienen nada que ver con el entorno de HTML5, pero que sí que están asociándolas como un poco para hacer marketing y para potenciar ese logo, esa marca HTML5 y que todo sea un uno, ¿no? Entonces, bueno, la idea final es ir recogiendo objetos, ir recogiendo servicios de terceros, ir recogiendo cualidades para llegar a ese héroe que tiene de todo y que es el que puede hacer aplicaciones finales para móviles y multiplataformas. Bueno, el hashtag que he metido es html5giro, por si queréis dejar alguna pregunta sobre él, yo revisaré ese y mi Twitter es albpb y nada, pasamos a la presentación. Vale, ¿quién soy? Porque simplemente muy rápido para que sepáis por qué estoy aquí, pues estoy vinculado al mundo de los videojuegos y al mundo de la web, sobre todo en publicidad, desde hace ya 15 años, 16 años. Al principio mi primera web, como veis, en 1998, con tablas, html de la prehistoria, internet explorer 5, bueno, ha cambiado todo mucho desde ahí, desde entonces y he ido creciendo en tecnologías durante esos 16 años, ¿no? Actualmente trabajo jornada completa en la agencia Crisivity, es una agencia especializada en digital, sobre todo en medios, en banners, reads medias y publicidad online, con ellos llevamos Sony Pictures, yo soy el responsable del área técnica y montamos tantos sites, los sites que nos vienen de internacional a adaptarlos, tenéis el ejemplo de Capitán Phillips, que si lo queréis entrar es capitanphillips.es, que está hecho con tecnologías de html5, backbone, etc. Y luego tenéis otra serie de sites como, bueno, Spiderman, algunos españoles como Ismael, que lo hicimos nosotros, bate del año, que también está hecho con backbone. Y luego también nos hacemos desarrollos propios para Facebook, ¿no? Hemos desarrollado otra aplicación en html5 como modelo vista controlador y un poco más avanzada, para premiar a los fans, a los que están viendo las películas, a los que leen los trailers de YouTube, nos comentan en las diferentes redes sociales, a todos ellos les vamos dando puntos. Todo esto ha sido posible en parte por html5, en parte porque hay más inversión también para medios sociales, ¿no? En la siguiente empresa en la que colaboro es Pinoza Monkeys, simplemente contaros que es una agencia más de off, lleva un poco comunicación 360 y con ellos pues hace poco hemos hecho, sobre todo para Disney, cosas como poner, no sé si habréis visto vosotros en Madrid, un coche con un mazo de Thor clavado por ahí que ha salido por varios sitios, en Kinépolis y tal, pues ese tipo de cosas de acciones, ¿no? Nosotros desde Casivity le damos el potencial digital, entonces muchas veces me contratan a mí para que les haga un poco de aval tecnológico y les diga, pues mira, con Oculus podemos hacer realidad virtual o con Glass podemos hacer aumentada o cómo se podría aplicar a nuestros clientes, etc. Vale, simplemente que a nivel de formación, aunque no es lo mío, no soy docente, pero sí que he hecho dos años del máster de programación de videojuegos en el que impartía ActionScript 3, después pasé al máster de programación de apps en el que imparto desde hace dos años HTML5 y ahora pues encantado de que me hayáis invitado a Carlos III y a ver si puedo seguir otros años y no me matáis en esta. Vale, no doy mucho más la chapa, simplemente ahí tenéis mi Twitter, si queréis seguirme pues tenéis a LBPB, si no HTML5.pm y ahí dejaré estas ponencias. Vale, ¿qué es y qué no es HTML5? Lo primero, que HTML5 es un conjunto de tecnologías, no es simplemente como Android, Java, un lenguaje, no se puede definir con una sola palabra o una sola frase, ¿no? Como base toma tres diferentes ramas, tres patas principales que serían el HTML, que es un lenguaje de marcas, que es solo unas etiquetas para agrupar la información, donde no debería haber nada de diseño, CSS, que es el que dice que ese HTML cómo se va a comportar, cómo se va a pintar en los diferentes dispositivos y Javascript, que es un lenguaje de programación orientado a prototipos, que veremos que en principio no es tan serio ni tan potente como los orientados a objetos, por eso tienen Javascript como un lenguaje menor, quizá como pasó con Flash, con ActionScript 2, que también era un lenguaje prototipado, y entonces ha tenido un poco un lastre hasta que los programadores más avanzados que venían de otras tecnologías han querido tomárselo en serio, ¿no? Vale, bueno, vosotros me imagino que sois más técnicos, entonces simplemente ya sabéis perfectamente, HTML no es programación, solo será maquetación, solo es un lenguaje de marcas, solo lleva la semántica, es agrupar todos esos datos, esa información que tenemos, ¿no? Tenemos un libro, tenemos un montón de cosas que contar, y lo vamos agrupando por campos semánticos, por familias, para que esté ordenado y sobre todo para que Google nos lo encuentre y sepa cómo organizarlo y cómo darle prioridad y para que los usuarios tengamos claro qué zona es un autor, qué zona son un menú, qué zona es una sección importante, cuáles son secundarias, entonces el HTML básicamente aprender esos tags nuevos, esa semántica que te da HTML5, solo va a servir para facilitarle buscadores, Google, para facilitarle cómo indexa la información y cómo nos la presenta al usuario, ¿no? CSS tampoco es programación, sería simplemente el diseño, lo que os decía, importante en HTML no meter en los tags los styles en línea, no meter imágenes que no sean contenido, si metemos imágenes de background en la que tienes un fondo repetido, un tile, ¿no? Imaginad, bueno, esta pizarra, pues este tono caliza, no sé qué, eso lo meterías en CSS, no es bueno tener estilos en línea o diseño en línea, ¿no? Y Javascript no está orientado a objetos, lo que os decía, tampoco es Java, o sea, el que lo hayan llamado Javascript viene porque en su día cuando se creó, Java estaba muy potente, estaba muy de moda y entonces los programadores quisieron aprovechar ese tirón y le pusieron un Javascript para ver si con eso tenía más aceptación, pero no tiene en realidad nada que ver con Java, salvo que ambos comparten quizá una implementación a Fmax Script, que es un estándar para hacer programación, un estándar para crear lenguajes de programación y Java implementa el Fmax Script versión 4 y Javascript implementa el Fmax Script.3, ¿no? Entonces esa parte tienen en común, pero a partir de ahí ya nada, es una sintaxis más parecida entre Java y Javascript o C o C++ y PHP que la que puede haber con Python o Ruby. Entonces, bueno, tampoco es una página de GIF animados que veis por ahí, porque es verdad que a mí cada vez que me venían el principio del HTML5, cuando yo estaba pro Flash, muy evangelizador de la plataforma de Flash, siempre me venían, joder, mira lo que se puede hacer con HTML5 y tal, incluso gente que conocía el sector y demás. Y era simplemente un GIF y Javascript para animarlo, pero como se hacía en XHTML, en el HTML del 2008-2006. Entonces, bueno. Vale. Ahora he dividido en tres familias de las diapos las tres patas que tiene HTML5, que sería el HTML, el CSS y el Javascript, ¿no? Del HTML, lo que decíamos de que era un lenguaje de marca, solo etiquetado, solo para información, ¿vale? Lo rige la W3C, el Web Consortium, es como un grupo de gurús, de frikis que están ahí de varias empresas potentes. Tiene gente de Apple, gente de Microsoft, gente de Intel. Entonces ellos, entre todos, definen qué es lo que le va a venir bien al usuario, realmente lo que le va a venir bien a las empresas estas, pero es un poco llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos y poderlo hacer un estándar para que todos los navegadores implementen lo que quiera hacer la W3C, ¿no? Bueno, os puedo contar como anécdota que la W3C iba muy lenta, era un poco carca, tenía demasiados intereses en negocios, ¿no? Y quizá por eso se implementó el HTML5. O sea, hubo un grupo como más de hackers que crearon otro paralelo, creo que lo llaman WattHTML o algo así, y era como el que impulsó otro estándar diferente, que es el que luego se ha transformado en HTML5 y lo ha acabado cediendo y adoptando la W3C. Vale, ¿quiénes están detrás también de la W3C y haciendo que HTML5 haya crecido tan rápido? Pues está, por un lado, la Fundación Mochila, que ha creado incluso un sistema operativo para móviles solo de HTML5, que es el Firefox OX. Tiene una página que es el Mochila Developer Network, en el que hay documentación hasta aburrirse de todos los... de benchmarks, de muchas técnicas de best practice, de prácticas recomendadas para optimizar, para que el JavaScript vaya más rápido, se vaya acercando poco a poco al nivel de un nativo. Como también os decía que esta charla tenía un pelín de algo de videojuego, simplemente que Mochila también ha sacado a la luz un poco un proyecto para darla a conocer a HTML5 y para ver que se puede hacer cosas potentes, que se llama Browser Quest. Si buscáis por ahí, está en GitHub, que imagino que conocéis también, una plataforma de repositorio donde metéis el código. Si buscáis browser, como navegador Browser Quest, búsqueda, hay un Legend of Zelda de NES, hecho en HTML5 con Canvas, y lo han promovido ellos, Mochila. También está en Apple, Microsoft y Google, aunque cada uno con su propia estrategia y demás, pero a todos les interesa no perderse esto. Entonces, cuando han visto que podían perder usuarios en alguna cosa, directamente han abierto. Apple fue de las primeras muy duras con Flash, cargándose el player, diciendo que era por rendimiento, por batería, etc. Y entonces fue de las que más lo impulsó, y de hecho Apple son los que crearon la etiqueta Canvas, que es la que ha sustituido a Flash hace ya muchos años. Y le han seguido las demás un poco no por inercia, sino también porque no podían tampoco luchar contra ello. Entonces, Microsoft arrastraba el lastre de Internet Explorer, que todo el mundo le tenía crucificado, ¿no? Entonces sacó un portal nuevo, sacó un Internet Explorer 6 countdown, como una cuenta atrás para cuánto quedaba para que desapareciese Internet Explorer de todo el mundo, ¿no? Con un mapa web del mundo, y donde se estaba ya quedando en un 0%, ¿no? Eso, bueno, Internet Explorer históricamente ha sido un navegador en el que las cosas iban todas por otro camino. Con estándares, o sea, mientras los demás intentaban Google con Chrome mucho después, pero teníamos a Apple con Safari, teníamos a Mozilla con Firefox, teníamos en su tiempo Netscape, y pues Microsoft siempre quiso poner sus propias reglas, sus propios filtros, que se usase DirectX, que es propietario y es suyo. Entonces eso hizo que tenías que programar siempre una versión para Microsoft y otra versión para el resto, ¿no? Ahora ha querido adelantarse y ser el navegador más rápido, o intentar el que más rápido acepte HTML5 en completo, y desde que copió un poco a Chrome, lo de las actualizaciones automáticas, el ser más tipo, más flat, diseño más plano, para que cargue todo mucho más rápido, desde que vio que la estrategia de Chrome fue muy buena, sacó el Internet Explorer 10, que tiene un auto-update. Entonces, este ya empieza a ser como Chrome, que está en la versión 23 o 20 y tantos. Se te va a actualizar en silencio por debajo. Eso significa que todo lo que vayan metiendo de HTML5, que la W3C vaya aceptando, pues Microsoft lo puede meter directamente automático. Con lo cual, ya, ese estigma de ser Microsoft, Internet Explorer, de no va a tener estándar y tal, hoy en día es un navegador bastante decente. Tiene una Developer Tools también, donde puedes hacer optimizaciones, Benchmarks, donde puedes hacer edición en línea, un montón de cosas, ¿no? Ahora, quizá, el cáncer de los navegadores es Internet Explorer en el móvil. Pero como Microsoft no tiene tampoco mucho ratio, tampoco nos importa de momento. Bueno, y Google ha sacado una herramienta que sustituye al Flash anterior. O sea, el que todos conocíamos, un entorno visual donde podíamos hacer animaciones, línea de tiempo, etc., pues Google está sacando el Web Designer como para comerse ese mercado. Bueno, yo estuve hace poco con mis compañeros en las oficinas de Google España, en YouTube, y nos enseñaron la plataforma, y la verdad que, aunque está, no está al nivel, no está tampoco a ese nivel, está un poco verde, pero sí que es verdad que notas que hacia ahí va la industria, y que esto y Edge, que lo veremos luego de Adobe, son los dos que se van a quedar para hacer animaciones tanto para móviles como para web. Vale. Adobe. Bueno, Adobe al principio se resistió, tampoco quería saltar al HTML5 antes de tiempo, tenía intereses económicos, como todas las anteriores empresas, entonces tenía su player de Flash, y tiene, con un 99% de instalaciones en todos los navegadores, ese sí que es como lo que decía Java, write once, run every one, tú puedes escribirlo una vez el código, y lo corren todos, porque va con máquina virtual, como Java, entonces el diseño se te ajustaba al pixel, no había que programar nuevo para todo, tenía bastantes ventajas, pero han visto que, aunque tu producto sea muy bueno, si el mercado va por otros intereses, tú no puedes luchar contra ello. Adobe ha sido bastante rápida, en darse cuenta, y en no desaparecer y morir, como quizá muchas empresas que estaban con Symbian, cuando saltó y del J2MS, se movieron a Android y demás, ellos sí que crearon una suite entera, ahora tienen la Adobe Edge, que tiene una herramienta para hacer animaciones en HTML5 con CSS3, tiene Reflow, que es la única herramienta que he visto yo, decente para hacer Responsive Design, para mí, cuando toca Reflow, y ves los tutoriales que hay por ahí de Reflow, notas que ahí está el futuro del diseño multidispositivo, Edge Code, que se basa también en Brackets, que es un entorno para meter código en línea, pero que tiene la ventaja, de que tú directamente, cuando estás picando código de HTML, que sería, bueno, picando, maquetando en HTML, lo que es la estructura de datos, si tiene enlazado clases de CSS, si tiene enlazado diseño a esa estructura, si tienes, por ejemplo, un menú, y ese menú lo has organizado en secciones principales y secundarias, y el diseño está ahí, puedes directamente que te enlace la clase con el diseño, y sacarte en línea, un acceso directo, como una subventana, en línea del HTML, entonces, la comodidad de que muchos programadores, o muchos maquetadores no muy expertos, se ponían a hacer código en línea, metían los estilos en los tags, era precisamente por no cambiar de documento, de ventana, por estar continuamente, perdían Workflow, perdían ritmo de trabajo, ¿no? Eso con Edge Code, y con lo que viene de Brackets, que se lo copiarán las demás, eso se acaba. Inspect, es una herramienta súper interesante, que no sé si habréis probado alguno, Inspect, lo que hace es comunicarte, por Sockets, te comunica directamente, un terminal que tienes, un dispositivo móvil, un tablet, o un móvil, lo puede comunicar con un navegador, ¿no? Entonces, tú puedes estar trabajando en el navegador, y hacer una inspección de objetos remotos, puedes directamente depurar las aplicaciones del móvil, con el ordenador en desktop, ¿no? Entonces, puedes directamente hacer cambios en hot, en caliente, sin tener que recompilar, ni tener que hacer nada, ni recargar la página, puedes ver, cómo cambios de tu javascript, cambios de tu css, alteran el diseño de tu aplicación, alteran el diseño de tu web, o de tu videojuego, y con Adobe J-Spec, y Reflow, y luego una técnica que han metido en el Photoshop, que se llama Photoshop Export, Photoshop Generator, luego veremos que se basa en Node, que es un entorno también de sockets, al final todos sockets, puedes estar editando en Photoshop Diseño, y que te actualice en tiempo real, tus css, tu juego, incluso un juego que esté corriendo, que esté en javascript moviéndose ya, con elementos, con interacción, y demás, tú le cambias las texturas en el Photoshop, y en tiempo real se te está cambiando en el juego, lo bueno es que podría ser incluso en tiempo real, al cliente también, sería curioso para ver un experimento, de un juego que se lance, y que se esté diseñando a medida que la gente está jugando, pero bueno, o que incluso la gente pudiese pintarlo, eso es ahora posible gracias a HTML5, veremos que no es tampoco gracias a HTML5, pero sí que se podría hacer un experimento, de un juego solo de línea, en el que no hay colores, y le dices a los usuarios, que todos pueden conectarse a un canal, en un socket, en el que puedan pintar cada uno desde su Photoshop, su personaje y tal, y lo ve toda la comunidad que está jugando, todos que estáis jugando aquí, podríais verlo, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos entendible, porque Adobe también era su negocio, era la web, era HTML, o sea, en el fondo, Flash era un sustituto de lo antiguo de HTML, le daban cosas que no tenía Adobe para hacer, interactividad en la web, y ahora, pues ha cogido y ha volcado, bueno, ha volcado 80% del presupuesto, según me contaron gente de Adobe, a HTML5, o sea, Flash, aunque lo tienen ahí malviviendo, diciendo que haces juegos con él y tal, está claro que hay que pasarse a HTML5, porque el mercado lo dice, y Adobe ya lo tiene claro. Nintendo, por ejemplo, también lo ha asumido, también ha dicho, hace poco están saliendo muchas noticias de si va a hacer cosas para móviles, si se va a meter, bueno, Nintendo abrió hace poco el Web Framework, que es un entorno donde tú puedes trabajar en HTML5, juegos de la Nintendo 3DS, de la Wii, de la Wii U, y directamente vas a poderlo hacer en HTML5, y con sus entornos, que lo compile a su nativo, o sea, tú puedes diseñar algo, en tecnologías web, y que él directamente te lo pase a capas de OpenGL, capas nativas de un nivel más alto, de un nivel más bajo. Intel también se ha metido, Intel la compró a PepeMovic, que es una empresa de construcción de aplicación de web a móvil, te mete un entorno, una carcasa de Android o de iOS, que está hecha en nativo, en Objective-C o en Java, y le mete un WebView, un WebView, un entornito como un in-frame, en el que tú puedes reproducir la aplicación, ¿no? Entonces, como está dentro del móvil ya la aplicación HTML, tiene acceso a acelerómetros, tiene acceso a la cámara, tiene acceso a cualquier cosa que desde nativo puedes, a pagos, in-app e-purchase, tiene acceso a todo, ¿no? Es exactamente lo mismo que Adobe Córdoba, que no sé si habéis oído igual, Adobe PhoneGap, Apache Córdoba. Es un proyecto que empezó una empresa, una startup, que hizo lo mismo, vio que estaría muy bien tener un empaquetizador, que directamente a la gente del mercado de la web, lo pudieses llevar a los móviles, y pudiesen hacer negocio allá, y dijeron, bueno, pues mira, vamos a hacer un entorno igual. Adobe lo compró para poder tener músculos, sobre todo, es un AkiHire, una compra de empresa para quedarse el capital humano, para saber, para tener la gente potente, los desarrolladores fuertes de móvil. Entonces, aunque no lo ha querido tampoco parar, lo que hizo fue entregarlo a Apache, a la fundación Apache, que es open source, le dijo, mira, como yo he comprado a PhoneGap, y no estoy seguro de qué nivel vamos a darle a los usuarios, y para que no se echen atrás la comunidad que ya tenemos, lo libero, y entonces Apache está llevando por su cuenta Apache Córdoba, y es lo mismo que Adobe PhoneGap, ¿no? Los dos son empaquetizadores para hacer mobile, desde HTML. Además, es que no penséis que son cosas que dices, ¡buah! Tengo que aprender algo nuevo. Tú te haces una web tal cual en HTML, das un clic, y ya tienes la aplicación para subir a los stores. Un clic, o sea, de hecho, PhoneGap sí tiene un sistema Cloud. PhoneGap tiene Cloud Builder, si buscáis Cloud PhoneGap, tiene un sistema en el que tú directamente le examinas un zip, le subes tu HTML, tal cual, cualquiera, y él te lo mete en un web, te hace el entorno, te lo compila y te devuelve un IPA, un archivo compilado de nativo de iPhone o de Android. Obviamente necesitáis en Android y en iPhone las firmas, para saber a qué empresa corresponde y demás. Entonces, con Apple hay que pagar la cuota, todo igual, pero no tienes ni siquiera ni que tener un Mac. No tienes ni por qué entrar en su Xcode y tal. Eso te lo va a compilar todo en sus servidores. Autodesk, que tampoco es de web, que tampoco se ha metido nunca, entró hace poco en Flash. Autodesk está muy metida en videojuegos, Autodesk son los que han comprado todas las tecnologías que conocemos para hacer 3D, Softimage, Maya, 3D Studio Max, todos los videojuegos y todo lo del cine que se hace, salvo Cinema 4D, que aún es independiente y es alemana. Todo lo demás está metido, Autodesk se ha ido comprando todas. Entonces, Autodesk tiene mucho potencial para eso, para interactivos muy potentes, para cine, y tampoco se quiere perder la web, porque igual hay cine interactivo, por lo que pueda pasar. Entonces, de momento se han metido un poco tímidamente en HTML5, creando algunas plataformas, y en AS3 también en Flash, para que la gente que ya sabe HTML5 y Flash, pueda meter interactividad en un 3D, pueda acceder al Max Script, al Scripting de 3D. Bueno, no quieren perdérselo. He metido ahí Unity, pero esto es más una cosa que yo quiero, que la realidad. Unity, yo estoy casi convencido que Unity acabará exportando HTML5, porque es su evolución natural. Exportaba a Flash, vio que no tenía sentido, pararon el desarrollo de exportar a Flash, que ya lo tenían hecho y funcionaba perfectamente, y de aquí a que exporte a WebGL, me parece que no tiene que pasar mucho. Entonces, bueno, Amazon también ha anunciado que desde ahora, permite en su Store, que puedan monetizar los juegos en HTML5 y demás. El HTML, lo que es solo la parte de HTML, su estructura básica es el DOM, Document Object Model. Bueno, aquí hay algunas diapositivas que me han destrozado, porque lo he subido todo a la nube, lo he querido hacer unos slides en tiempo real, para que pudieseis tenerlos directamente accesibles con Sockets. Yo estaba pensando en montar un servicio, pero no pude al final, no me dio tiempo para terminar la navegación completa, y quería que los slides que os mostraba también van en HTML5. De hecho, van en HTML5, pero lo que yo quería era que directamente por Sockets, cualquiera que se conectase a la URL, yo tuviese la opción de cambiar la diapositiva y que os cambiase a todos a la vez. Eso se puede, es con Node, es lo de los Sockets, lo que hemos hablado antes de los juegos, el tiempo real de todos, todos comunicándose, y eso es un poco hacia donde va la web ahora. No tanto al pedir, al poner un listener, y a que esté todo el tiempo el listener, el usuario pidiendo, oye, ¿has terminado ya? ¿Oye, has terminado ya? ¿Ya tienes la carga? ¿Ya me has dado los datos? Oye, tal. Continuamente así, pues ahora directamente es el servidor el que se encarga de comunicarse con todos vosotros, y dice, tú, actualízate, tú también. Y es mucho más rápido, y cuando hay mucha concurrencia, cuando están muchos usuarios a la vez, funciona mucho mejor. Bueno, este es simplemente, si lo queríais tener por investigarlo un poco, es la estructura que hay por debajo de los navegadores web, ¿no? El core, la lectura que tienen de XML, de HTML, con un XPath, puede navegar por los nodos, o sea, tiene una serie de tecnologías dentro para controlar los eventos, para controlar que se mete, cómo interactúa el hardware con el navegador de web, ¿no? Y luego están los styles, para las views, bueno, y está todo un poco, toda esa tecnología que está por detrás, ¿no? De hecho, ahora están hablando del DOM Shadow, que va a estar como en 2016, o DOM Shadow, va a ser como esto, pero un poco para que el usuario pueda directamente tocar los estilos que hay debajo de, los estilos que tiene directamente el motor de navegador interno, ¿no? Tienes Chrome o tienes Safari, que tienen WebKit, que es un motor interno, que es el que pinta, y el que tiene toda esta estructura por debajo, por detrás, y tú no tenías control del todo de cómo salían los componentes en ese entorno, hay ciertas cosas alertas, ciertos errores internos que no podías tocar, Pues ahora vas a poder con el DOM Shadow tocar absolutamente todo el sistema. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero otro ejemplo ya de HTML directamente, hasta ahora se metían unas etiquetas que son, se llaman divs, que son capas, esto es como si tienes, bueno, en Photoshop o folios apilados, estás haciendo un collage y vas poniendo etiquetas encima, vas poniendo fotos, una pisa a otra, otra a otra, otra pisa a otra, vas haciendo niveles de profundidad, y esto funciona un poco igual, cada div es una capa que tú vas colocando y tal, lo que pasa que el CSS después te da diferentes estilos para que esas capas se alineen automáticamente, tengas guías que las ordenen, unas desplacen a otras, entonces el CSS lo que va a hacer es que esas capas que estás metiendo tú de información, que en principio están todas unas apiladas en otras y muy mal organizadas a nivel de diseño, pero bien organizadas a nivel de semántica, el usuario que es el que va a ver esa información la vea con un diseño u otro, eso lo hará CSS y nosotros aquí simplemente estamos dando, esto es un pie, aquí va a haber un pie, pero el pie realmente podría estar en otro lado, podría ser por diseño, podría no aparecer y que apareciese luego, esto es una estructura más de decirle, cuando Google indexe esta página, intente buscar el contenido y quiera dar cuál es la información relevante a los copyrights, cuál es la información relevante para un navegador, para mostrarte, si habéis visto ahora que buscas en Google, te sale el enlace, te salen sublinks, te sale una descripción, te sale el autor, te sale al lado si tiene fotos, si es una celebrity te sale otra serie de cosas, si ha hecho unas películas, te sale enlaces a IMDB con biografías, todo ese tipo de cosas, es gracias a que el HTML5 le está proviendo de información extra, que no tiene ni que recorrer con un humano, sino que ve artículos, ya sabe que eso lo puede segmentar en partes, hacerles un menú, entonces antes eran todos, le ponían ideas, le ponían clases, esto no sé si antes habéis estado varios en clase de CSS, creo, me parece, bueno, identificador es único, clase cuando son muchos, entonces clase humano y un identificador sería Alberto, Alberto es solo único, entonces luego los otros pueden tener propiedades compartidas, y se le pone una clase para que todos respeten una serie de cosas, entonces una clase humano, pues tiene sus dos brazos, sus dos piernas, una serie de propiedades, es como la programación en objetos, de hecho por eso, dicen ahora un CSS en objetos, CSS en objetos sería no usar identificadores únicos, nunca, hay una serie de, bueno, una corriente de gente que dice que el CSS lo ideal sería nunca usar identificadores, yo no sé, no estoy del todo algo de acuerdo, pero puede ser que para ciertos casos y para aplicaciones interese mucho, pero usar todo clase se hace que puedas combinarlas, puedas hacer agregación, puedes hacer herencias, puedes hacer como se programan objetos, pues en el CSS, y ahora lo que hay es, nav es mi menú, section es la sección, article son subcontenidos, footer, bueno, en realidad footer podría estar dentro de article, puede un article tener un header y un footer, no es el head del HTML, no es una cabecera única, único solo debería estar el h1, el h1 sí, que es etiquetas h, no sé si habéis oído hablar de ellas, pero son etiquetas headers, son subheaders, como si fuesen grados de importancia, h1 le dan mucha importancia, h2 un poco menos, h3 un poco menos, y es una etiqueta para dar importancia a texto solo, a una frase en concreto, entonces es la encabezado número 1, encabezado número 2, pues cuando tú embebes, englobas un texto con un h1, quieres decir que este es importantísimo para tu página, entonces se suele poner el título de la página, o el título de la aplicación, o el título del juego en un h1 y nunca usar más, lo ideal es no usar hgroups, como os pueden decir, el UW3C puede decir que sí, que es ideal hgroup, y entonces ahí organizas h1, h2, h3, pero el h1 Google, si ve varios, te penaliza, entonces como Google manda para eso, y es prácticamente el único buscador que vamos a tener en España, entonces yo no lo recomiendo, después de article y section, si vais en internet y buscáis DOM, buscáis document object model o HTML5, sale muy variado, es posible que en algunos os encontréis este sistema al revés, y un article contiene varias secciones, y puedes decir, joder, es que un artículo de periódico tiene sección deporte, sección no sé qué, lo ideal, y según la UW3C, section es cuando hay una sección destacada de un contenido que tiene solo que ver, que no tiene que ver con otra sección, entonces si os pensáis en un periódico, sería eso, la sección deporte, la sección tal, la sección tal, secciones que entre sí, la información entre ellas, no tienen nada que ver, y article las que tienen que ver, y resultado final, lo ideal es no en un article meter de nuevo otra sección, y otro article, y otro... uy, ha muerto, ¿como más de tiempo? Bueno, DCSS, no sé si conocéis Initializer, bueno, esto te facilita muchísimo, enormemente la vida, este tipo, Initializer es una página, es un proyecto que podría ser de cualquiera de nosotros, es un proyecto pequeño, que lo único que hace es, coge piezas de otros, te lo empaqueta en un zip, tú le vas eligiendo, le dices, ¿cómo quieres configurar tu esqueleto de aplicación, tu esqueleto de web? y él se encarga de cogerte, las librerías de uno, las librerías de otro, las herramientas de otro, y te monta un esqueleto, que tiene un poco de todo, entonces, este Initializer, ellos mismos, pues se venden como, empieza un proyecto HTML5 en 15 segundos, y es verdad, puedes elegir entre tres opciones, que sería, HTML5 Boiler Plate, los Boiler Plate, si buscáis Boiler Plate, precisamente lo que significa es eso, es como un conjunto de herramientas, si queréis Responsive, os hace él, una maquetación con Responsive, con unos CSS en concreto, que sirven para desktop, para mobile, y para tablet, os prepara, unos media queries, que son unas CSS especiales, un diseño especial, para que sea líquido, para que cambie de maquetación, lo que llaman Responsive Design, que está tan de moda, que se oye tanto, es un diseño, no el diseño líquido, que también ahí se equivoca mucho la gente, el diseño que se adapta, que se estira y demás, eso es un diseño líquido, por porcentajes, eso no tiene nada que ver con el Responsive, lo que el Responsive hace, es que según tu tamaño de navegador, tu tamaño de display, cambie el diseño, cambie la maquetación entera, o sea, te puede cambiar de elementos, pueden desaparecer elementos, pero en el Fluid, en lo que llaman fluido, o elástico, o diseño, bueno, ese tipo de diseño fluido, no tiene nada que ver con Responsive, aunque mucha gente cree que sí, pero son por porcentajes, cuando tú escalas una pantalla, y ves que el título hace así, eso puede estar en 80%, la letra se ha mantenido igual, o incluso puede reducirse de tal, pero eso no es Responsive, Responsive sería, si estás entre este, y este tamaño de navegador, y esta, y esta densidad de píxel, que también es muy importante esa parte, densidad de píxel sería eso, en una pulgada, en un monitor de ordenador, me caben 72 puntitos, pero en impresión, me cabían 300, y en un móvil ahora, yo tengo ahí un Nexus 5, y tiene 1080p, 1080p que es lo que ponen, en unos Bravias de 32 pulgadas, entonces, en un Bravia de 32 pulgadas, ese 1080p, la densidad de píxel es, mucho menor, son píxeles gordos, entonces también es importante, saber esa parte, no vas a coger y hacer un diseño solo, para 960 píxeles, cuando te van a llegar monitores, de 4000 píxeles, de 4K y de 8K, como están hablando ya, entonces también tienes que saber, la densidad de píxel, con la densidad de píxel, y los píxeles que tienes total, puedes sacar más o menos, el tamaño en el que lo va a ver, el usuario en real, que puede ser ya medido en centímetros, y tal, o sea, más o menos podrías adaptarlo con eso, responsiva en meter reglas, para que el diseño quede, óptimo en todos los navegadores, o en todos los terminales que lo vean a ver, en un display, de una tele, en un móvil, en etc. Y esto te pre-configura el responsive, y bootstrap, es un framework, que hace un poco de todo, hace un poco CSS, hace un poco Javascript, es una herramienta que sacó Twitter, lo están potenciando muchísimo, y de hecho, todas las cosas que hace Twitter, la empresa, todo lo hace con bootstrap, ya no es, lo hicieron sus ingenieros, y te da un pack, que es, te doy un CSS, te doy un Javascript, y con eso, puedes hacer componentes avanzados, te permito hacer botones, te permito hacer desplegables, tablas, tablas que se ordenan, un montón de cosas, de lo que estamos acostumbrados a ver, en herramientas más avanzadas, de desarrollo de aplicaciones, es como el .NET Framework, con objetos, con bindings, con enlaces de datos, con maestro detalle, que puedas hacer un desplegable, que cuando cambia, refresca otra parte, todo ese tipo de cosas, te lo da bootstrap, sin programar, nada, directamente en HTML y CSS, vas poniendo metadatos, estos son atributos dentro de los HTML, como tiene, tú cuando tienes una etiqueta de HTML, tienes atributos, le podías poner width, height, tal, pues ahora dicen que con HTML5, se use data, guión, lo que sea, no quieren que os inventéis atributos, aunque se permite, quieren que todos los ordenéis por data, entonces si tenéis un tag de HTML, como los que veíamos antes, un tag como estos, esto tiene un identificador, id igual a tal, ese sería el atributo id, y podrías agregarle más atributos, espacio, y ahí le puedes poner, data content, igual a page, y él ya sabe que es una page, o data, guión, lo que sea, le va a orientar, a si es un menú, a si tiene un comportamiento como página, tiene un comportamiento como tal, pero lo estás editando directamente en el HTML, y la programación te la hace en Twitter, te la hace bootstrap, con su javascript genérico, y es bastante cómodo, porque puedes directamente, si lo bajáis y lo probáis, veréis que funciona también como jQuery Mobile, que hace lo mismo, jQuery Mobile, hace exactamente igual, de daros unos data, data guión algo, unos atributos especiales, con el que la interactividad, no la tenéis que programar, entonces, todo eso que veis en un iPhone, que pinchas en un contenido, hace una transición, puedes volver atrás y va a la anterior, oculta todas las páginas, menos la primera, tiene un desplegable con un filtrado por provincia, y vas escribiendo A, B, tal, y el filtrado se va cortando, ese tipo de cosas, no se programa ni una línea, y te lo da directamente bootstrap, poniéndole simplemente un data sorter, y ya está, data table, y se acabó, y te hace el todo. Entonces es muy cómodo, trabajar con Initializer, os lo quería haber sacado, en un navegador, pero creo que no va, no sé si va a dar tiempo, voy a ir un poco más rápido, si queréis guardaros, sí. Bootstrap empezó, bueno, es la versión 3, la que acaban de liberar, en realidad, tampoco te dan ellos, bueno, en este caso, sí que te bajas una demo, con la plantilla y tal, pero Bootstrap no te da un HTML, con el que maquetar tú, o sea HTML5, depende a qué llamemos, no te da semántica, la semántica te la buscas tú para tu web, la haces tú con tus nodos, tal, y él te da la CSS con la que se van a organizar eso para pintarlo, para que tenga estilos bonitos, para que no tengas, pues nosotros como programadores, o seguro que casi todo, no estoy seguro si hay más ingenieros o más, pero los programadores solemos tener mal gusto, y esto igual nos hace que hagamos un poco estándar, y entonces, pues igual tiene unos colores más acordes, unos flat, una serie de cosas, y lo bueno que tiene es que tú luego, puedes buscar por internet, pues oye, me encantaría hacer una aplicación que tiene un parecido a Metro UI, al modern UI de Windows 8, y ya lo he programado todo, y lo he maquetado todo en Bootstrap con mis estilos y tal, y llegas y cambias, Bootstrap Metro, un CSS de alguien que ha respetado las mismas palabras, data guión, algo de los mismos atributos clave, los ha respetado y ha diseñado cosas con eso, y el botón te cambiará al botón que tiene Windows 8, los desplegables tendrán ese estilo flat, etc, entonces tú solo cambias un CSS por otro, y todo tu diseño de aplicación ha cambiado, pero Bootstrap en realidad es eso, solo te da, ha creado un entorno estándar, para que los diseñadores sobre escriban esos CSS, manteniendo sus, sobre escribiendo solo estilos, en plan colores, tipos, que no tenga un borde, que sí, pero lo que es la interacción, lo que hace el Bootstrap JS, el de Javascript de Bootstrap, ya te la da él, y en teoría no deberías tocarla nunca, tú tienes, en el sistema HTML5, meterías un Javascript, un CSS, y luego tu contenido de DOM, en el mismo documento, pues el Javascript y el CSS de Bootstrap, te los tendrías que respetar, ahora lo veremos, y luego meter tu otro Javascript, y otro CSS, que amplíen ese Bootstrap, con una theme o demás, de hecho, bueno, JQuery Mobile, tiene una cosa muy chula, que también es el Data Theme, tú le puedes coger a cualquier elemento, solo un desplegable, solo un background, solo un tal, cualquier elemento del DOM, cualquier elemento que hayas creado tú, de un tag HTML, le puedes poner el atributo, Data Theme, igual a A, Data Theme, igual a B, y eso te cambia, todo el diseño, directamente, ellos tienen unas plantillas, y luego hay, dentro de la propia página de ellos, hay un JQuery Mobile Theme Roller, que llaman, y es una aplicación en línea, en HTML5 también hecha, en la que tú tienes, para cambiar, con un, wishy-wish, con un what you see, what you get, un diseño visual, en el que yo elijo los estos, y no toco ni una CSS, que también hay mucha gente, que le da miedo, pues, tener que saberse, todas las tags de HTML, todas las tags, de todos los nodos de CSS, todas las propiedades, Es decir, pues es, text-align, pero es text-align con un guión, o es, pues todo eso, no se suele hacer, cuando llevas ya unos años, y ya has maquetado muchísimo, empiezas a tocar el código directamente, pero lo normal, es que el CSS, fuese para diseñadores, no es para un programador, entonces, yo pienso que eso tiene que ir, en la parte del diseño, del Photoshop, de cuando estás tocando el diseño original, los mockups, todo ese CSS, lo debería hacer un diseñador. No sé si te he contestado con... Sí. Bueno, la parte de Javascript, la parte de Javascript, es un lenguaje de scripting, orientado a prototipos, cumple el estándar que os decía, de MassScript 3, también, otro como el W3C, una serie de parámetros que necesita, pues tiene que haber, el MassScript no le obliga a que haya tipado de datos, con lo cual, los tipos son dinámicos, y tú puedes meter en una variable un texto, o puedes meter un número, o puedes almacenar un objeto, o puedes... En realidad, en Javascript todo funciona como objetos, ¿no? Entonces, hasta una cadena de string, como tal, es un objeto en el que puedes hacerle punto tal, y acceder a sus... a sus... a sus pequeñas letras, ¿no? A sus elementos de la RAI, y tal. Bueno, es un estándar más flexible, se hizo para que se pudiese programar muy rápido, pero en principio, claro, eso hace que el rendimiento sea peor que lo que pueda ser C o Java, que tienen un tipado estricto en el que no gastan memoria en comprobaciones igual de dato, ¿no? Bueno, como librerías y frameworks, nos quería hablar de jQuery, jQuery Mobile, que sería el framework, o sea, jQuery es una librería, jQuery... jQuery Mobile es una librería, o sea, jQuery es una librería, simplemente son un conjunto de instrucciones, simplemente es un conjunto de instrucciones, no te da tampoco componentes, ¿no? Solo te da formas, métodos, ¿no? Para poder acceder a propiedades de Javascript con built-ins, ¿no? Con formas más fáciles, como si fuese... como si le hubiesen puesto una cápita más sencilla para simplificar los procesos más complejos, ¿no? Pues si en Javascript normalmente tenías que hacer un objeto XHTML, HTTP Request, que es para hacer una petición al servidor, que te devuelva los datos, meterle los listeners, saber si te devuelve modo texto, te devuelve modo JSON, que es un tipo de dato de respuesta en objetos... Todo ese tipo de cosas te las simplifica la librería jQuery y hace que los métodos sean mucho más simples, con una única llamada, o la forma de tener eventos, o de esperarse, mi recomendación es que para que aprendáis jQuery... voy a salir un momento de aquí... accedáis a este libro. Libro jQuery es un libro que está en castellano, es gratis, os lo podéis bajar en PDF, pero lo ideal es verlo en web, porque os cuenta desde Javascript básico, hasta todo lo que tiene jQuery hasta ahora, jQuery 2, que se han cargado Internet Explorer 8 para ir más rápido, entonces jQuery ya no es ese... bueno, jQuery como empezó a soportar demasiadas cosas, y a facilitar tanto, era mucho más lento que el Javascript puro, entonces si Javascript ya era más lento que C y Java, pues si jQuery lo hacía aún más lento, jQuery meterlo en programaciones de móvil era un desastre. Entonces, bueno, jQuery 2.0 ha eliminado una serie de cosas, de navegadores viejos y demás, y de comprobaciones para ser un poco más rápido, y aquí tenéis todos los fundamentos para leer cómo funcionan los leasers, los eventos, etc. Vale. Voy a comentar otra cosa, librería y framework, vale. Como framework... Bueno, esta es la página de JQuery. No sé cuántos lo conocéis, si habéis trabajado con él, si habéis trabajado en web... Bueno, son una serie de librerías para facilitaros el acceso a los CSS, para poderlos modificar en línea, ¿no? Para que la interacción sea mucho más cómoda. O sea, de la otra forma de Javascript, tienes que hacer muchísimo código para conseguir una cosa muy simple. Entonces, aquí simplemente coges y le dices, tengo un tag de HTML a ese tag, que se llama identificador, bueno, o clase, lo que decíamos antes, clase, silla, ¿no? Entonces, directamente con jQuery le pones $, paréntesis, punto, silla, y accede a todas las sillas que hay aquí. Y le devuelve eso, todo el DOM de cada silla y tal, y tú le puedes decir, onclick a ese paréntesis, punto, silla, onclick, display en on, que desaparezca. Y entonces, directamente, él te hace todo ese DOM de objetos, tan tocho que hay de elementos, lo controlas con una única línea de código. Entonces, JQuery es muy cómodo para eso. Es un poco mezclar en programación las CSS, ¿no? Puedes coger y acceder fácilmente por identificador, meterle a todo eventos, ¿no? También puede gestionar muy bien los listeners, ¿no? O sea, lo que decíamos de que le puedas activar a un elemento de DOM, que hemos puesto un button o un link como este, yo puedo decirle a ese link, directamente le haces que cuando haga onclick, esto se desmonte, anime, cambien las CSS, la CSS le mande para allá. En realidad, todo lo que es diseño, vas a tocarlo con CSS, pero Javascript va a hacer la interacción, le va a decir cuándo cambia ese diseño y cómo cambia, cuándo es el paso final. Entonces, bueno, veis que tenéis los dos ramas de desarrollo, la 1.11 y la 2. La 2 es lo que os digo, la única diferencia en realidad, bueno, hay bastantes, pero la diferencia más notable es que no va para navegadores viejos y quizá en algunos proyectos componentes que estén hechos para el 1, no os van a funcionar en el 2. Entonces, jQuery lo que ha dado es una estructura básica y un sistema de creación de plugins y si entráis ahí en plugins, hay hasta para aburriros, para hacer cualquier cosa. O sea, lo que se os ocurra, que haga un nativo, que hagáis en Objective-C o hagáis en Android, un slideshow con una serie de animaciones o lo que veíamos en los iPod, esa galería con los elementos doblados, todo ese tipo de cosas lo buscáis aquí en plugins y alguien se ha desarrollado un plugin para que tú le digas Sorter, Tablet, tal, y con una línea de código te transforme todos unos CSS, o sea, unos elementos divs en algo interactivo. Entonces, imaginad que esto fuese un rollover que van pasando con slide objetos, ¿no? Esto sería un div, aquí habría fuera de ventana otro div con el CSS movido, aquí habría otro div con el CSS movido, y simplemente tú le dirías al contenedor de esos tres divs, a la caja que contiene esos tres, le dirías un método, un transformate en un slideshow. Sería un plugin que sería jQuery.slideshow, un JS especial, que metes un JavaScript ya programado, y eso ocultaría los elementos para ir más rápido, para que el DOM no pese más, luego cuando estuviese cerca los animaría, quizá los animaría también con CSS3 para que anime más rápido. Bueno, mi recomendación es a que trabajéis con este. Vale. El que os contaba. Ellos tienen aquí otro framework que es jQuery UI, que es solo para user interface. Eso hace parecido a lo que está haciendo Bootstrap. Os dan una serie de componentes, botones, un framework entero para desarrollar, ¿no? Para que tengáis contenedores. Después, tienen jQuery Mobile, que es otro framework, pero ya especializado en móviles. Ese está pensado para que hagáis resoluciones más pequeñas, para que sea todo touch y lo que os contaba. Interacciones como las que solemos ver en el móvil, de que las pantallas se deslicen para el lado, vuelva otra, aparezca otra, se despliega uno y viene uno, los pop-ups, todo un sistema como el jQuery UI, pero UI Mobile. En realidad, los dos dependen de jQuery porque jQuery es una sintaxis que accede al DOM, que accede a los CSS, STC, y luego esos dos son una opción para desktop y otra opción para mobile. Aunque se pueden usar en realidad los dos para todo, pero uno tiene una filosofía para móviles y el otro una filosofía para desktop. La documentación oficial que hay en jQuery es súper útil. Tú buscas cualquier cosa que quieras hacer en jQuery, una pregunta, quiero animar un header, quiero ocultar un... y te lleva casi siempre a jQuery porque está muy bien posicionada y aquí la documentación está súper completa. Vale. Bueno, como ecosistema os quería contar que existe ahora algo de Javascript que no es HTML5 en realidad, pero programas con tecnologías de web, con Javascript también, que se llama Node, que no sé si alguno lo conocerá, pero está reemplazando un poco a lo que hacía Apache o hacía Nginx o hacía servidores igual con más trayectoria. Ellos lo que están haciendo, Node es un equipo que cogió el motor interno de Chrome, el V8, que era un motor WebKit muy potente, súper optimizado, que lo habían optimizado todos los ingenieros de Google y lo que cogió es, dice, pues esa filosofía que tiene de orientarse a eventos y demás, lo voy a coger y lo voy a trasladar al servidor para que la gente pueda hacer código de servidor en Javascript y sea igual con una sintaxis como jQuery, como la que estáis acostumbrados a hacer en el frontend, en la parte visual, hacerla en el backend, en la parte de detrás. Entonces, Node.js es simplemente unas librerías de Javascript con las que puedes levantar un servidor en tu sistema sin instalarte un WAMP, un MAMP, un LAMP y ya puede directamente emitir contenido que lea tu web. Contenido de base de datos, de MySQL, de MongoDB, hay una serie de tecnologías ahora alrededor de Node.js es un ecosistema gigantesco, si buscáis Node.js, si buscáis lo que sea, ahora casi es una obligación aprendérselo. También os recomiendo que vayáis a la página oficial, las páginas oficiales muchas veces no nos queremos meter, buscamos una solución más fácil, un tutorial un poco más hecho, tal, pero en este caso un código de 10 líneas, os puede salvar el montar un servidor y directamente ese servidor ya se comunicaría con vosotros, ya podríais mandaros, ¿queda poco tiempo? ¿cuánto? ¿ya? Vale, pues entonces simplemente os voy a enseñar un ejemplo de Node para que veáis lo que hace. En la presentación, bueno, os la dejaré con los ejemplos un poco más rellenada por si a alguien le interesa un poco investigar un poco más, simplemente contaros rápidamente, Carlos Ullua, Ricardo Cabello, Cocoon.js, tecnologías pro que están avanzando ahora y que se han hecho en España. Cocoon.js es un equipo de Bilbao, de Iriateca, que se acaban de mover a San Francisco y lo que hace es que tu Javascript, tu HTML, tal cual está, lo pasa a nativo, a Android y iOS con la aceleración smooth, 60 frames por segundo, muy potente. Le coge sobre todo Canvas, la etiqueta que os decía que es para pintar píxeles y tal. Ricardo Cabello, también español, WebGL, es uno de los más reconocidos del mundo en WebGL, tiene la librería 3GS, 3 en inglés, el 3, 3D, 3JS, si buscáis 3GS, hay ejemplos de WebGL brutales, porque incluso está el Unreal Engine 3 pasado a esto, y funciona en navegadores web, funciona súper bien, entonces, y esto es un motor que se ha hecho un español, In Hello Enjoy es otro español, Carlos Ulloa, que está aprovechando lo que ha hecho Ricardo Cabello para llevarse todos los premios internacionales, pues empezó con Unity, el maqueta 3D in Unity, coge el Unity, hacer el diseño, maqueta, con los elementos del 3D Max o de Maya, monta la escena in Unity, luego la exporta HTML5 y así tiene WebGL. Y si buscáis por Hello Enjoy, verás que tiene también una trayectoria brutal. Bueno, los que queráis investigar más en programación pura, saliendo de jQuery, saliendo, ir a algo más avanzado de programación, podéis cargar todo todo www.tudomvc.com www.tudomvc.com si cargáis la web os vienen más de 30-40 lenguajes que está haciendo diferentes personas, diferentes startups para que Javascript sea un lenguaje superior, para que Javascript se adapte, tenga objetos, tenga herencia, tenga cosas de Ruby, tenga cosas de Python, crezca mucho y los que yo destaco de esos 30 me quedaría con Typescript y Dart que son de Microsoft y de Google. Dart te programas en Más Script 6, ¿os acordáis que os dije que tenéis el 3 de Javascript, el 4 de Java, tal? Esto es de lo más avanzado, tiene funciones Lambda, tiene cosas muy complejas y para programar mucho más parecido a Csarp, entonces Typescript directamente es Csarp, directamente programas en Typescript y todo lo que se hacía en ActionScript 3 o en Csarp, copian, pegan y casi funciona. De hecho, tiene incluso un recompilador de Csarp a Typescript. Bower, Brunt y Geoman también si queréis investigar por ahí son gestores de Task. Con Task puedes hacer tareas en las que tú con Node ejecutas una tarea de Javascript y puede crear directorios, recorrerlos, montarte, lo que habíais visto en el Boilerplate en Initializer, por debajo puede tener un servidor que corre un Grunt, un Geoman, un Bower, son tres tecnologías parecidas que lo que hacen son tareas mecánicas y con tareas mecánicas se podría incluso la navegación de una web, ¿no? Con Node puedes directamente simular el comportamiento de un usuario por debajo. Podéis navegar, registrarte en Facebook, logarte, que te llegue un correo, lo lees, lo apruebas sin ver nada, sin que un usuario navegue en un WebKit. Como tiene un WebKit interno, buscáis Node WebKit y el tío puede navegar el motor, simular un usuario, inventárselo, tener sesiones, tener todo. Entonces Node es muy potente y Bower, Grunt y Geoman os van a servir para esas simplificaciones. si cualquiera tiene alguna pregunta sobre ese tema que es muy largo, hay GOS, JS, hay millones de librerías, es un ecosistema por eso tan grande que, pero si alguno quiere moverse por ese lado o algo, le interesa esa automatización, me agregáis a LBPB y me lo preguntáis. lo siguiente que va a haber en HTML es lo que os contaba, CSS4, HTML lo llaman HTMLNest porque quizás nunca pasa a ser más del 5 o porque va fusionando esa tecnología, reconocimiento de cámara, tal, si sale, no sé, cualquier tecnología que salga nueva las van metiendo en HTML5 como pequeñas fíldoras y lo que os decía, los navegadores se actualizan en tiempo real y las absorben. Entonces, HTML no es una tecnología cerrada, va creciendo, va ampliándose, va ampliándose y va haciendo inmensa. Entonces, la tendencia es que no te des cuenta cuando un HTML5 es el 5 o es el 5.1 o es el... Va cogiendo partes de otros sitios. Ahora, WebGL no va en Internet Explorer, veremos cuánto tarda Microsoft en ceder porque acaba habiendo muchísimo contenido en 3D ya y entonces lo llamarán HTML5 cuando Microsoft tenga el Internet Explorer 14 o el 13 la gente que tenga el 10 se habrá actualizado sin darse cuenta y estará usando ese HTML en X, ¿no? CSS4 lo que os va a meter es shaders. Los shaders que estamos acostumbrados a ver en videojuegos avanzados de Play 4 y etc. también van a venir a la web. Y yo creo que al final gente que ya hacía videojuegos que hacía shaders, que hacía pruebas de cómo refleja la luz, hacía geometría virtual con las sombras y demás, todo eso lo van a ir metiendo en HTML y ese sueño de los publicistas de que tu web que ves parece que se destruyen pedazos con luces, con no sé qué o se arruga como un papel. Todo eso se va a poder hacer con shaders. Si a alguno se interesa, CSS Lab de Adobe ya tiene shaders. Ya tiene una prueba de shaders para que probéis todo tipo de efectos gráficos y eso se puede implementar en Chrome Canary. Chrome Canary es un proyecto de Chrome más avanzado, como tres versiones más adelantada con muchas cosas pros del futuro que viene. Por formaros os recomendaría también esos tres links simplemente porque si alguno quiere leer HTML5 y aprender la de cero, aparte de ese libro de jQuery que me parece muy interesante, os recomendaría mejorándola, mejorando la web. Son un grupo, en realidad son dos ponentes muy conocidos en la comunidad hispana, John Freddy Vega y Christian Vanderhels. Son los dos portales de habla hispana de web con más tráfico, junto con el de Miguel Ángel Álvarez de Desarrollo Web. Ellos son de Latinoamérica, colombiano y creo que Vander es mexicano. Y si entráis en mejorándola, todo ese conocimiento lo han organizado en unas ponencias en tiempo real, que son con horario Europa, con horario América y explican Backbone en castellano, súper avanzado, con Grund, con lo que hemos visto de Tasking. Entonces, para mí me parece que creo que cobran 90 dólares o algo así, pero hay un curso de Frontend que el que quiera meterse a aplicaciones es muy potente. Y este año sacan uno de Node. Si alguien quiere aprender Node para no tener que meterse en Python o ha hecho Frontend y no quiere Backend, no quiere meterse en Django, Python, Ruby, Node me parece que va a tener un crecimiento brutal, tampoco lo van a poder parar y aprenderlo desde ya que está en la versión 0.4 y aún no hay cosas. Para mí, WordPress desaparecerá y Node montará un nuevo WordPress en Javascript, y se lo comerá. Y lo último que os voy a enseñar ya para cerrar, lo que os decía HTML5.pm, ese es un ejemplo de la comunidad que os contaba, de mejorándola. Yo lo he levantado en un servidor en mi casa para tener Node, para no tener que usar un servidor de pago como Nodejitsu o ahora están saliendo muchos. Al principio, supongo, Dina Hosting, que es catalán, también tiene ya Node. Hay un montón que están metiendo Node en sus sistemas. Como pasó con Ruby y Python. Poco a poco no hay otra que meterlo en todos los sitios para competitividad y los servidores empiezan a habilitar T-Node. Entonces, si alguno quiere cargar ese enlace desde su móvil, esto se le va a ajustar en Responsive y el que haga un clic en cualquiera de los votos, que es lo que está sacando por Socket, se os actualizaría a todos los que estáis aquí en la sala. Todo el que esté viendo, ¿veis? Alguien está ahí clicando y se actualiza en tiempo real. Estáis ahí vosotros. Bueno, esto es Diagramación Responsive. Por debajo lleva Backbone. No me ha dado tiempo a explicaroslo, pero es modelo vista controlador. Separa lo que son los datos de lo que es el diseño, de lo que es la interacción y lo obtiene por clases y haces herencias y haces cosas muy avanzadas para JavaScript para que el rendimiento de... Bueno, el rendimiento sigue siendo aún mejorable, ¿no? Pero con las compilaciones esas que os contaba como Cocoon es a nativa, están portándolo a nativo. Con lo cual, tú haces la aplicación en TypeScript o en alguno de MVC avanzado y te lo va a aportar a cSARP, te lo va a aportar a nativo y va a coger el rendimiento nativo y tú vas a programar en web con la comodidad de las herramientas web, ¿no? Y nada, simplemente con esta cierro. El que la quiera investigar más o me quiera preguntar un poco cómo está hecha la estructura, la web es html5.pm, podéis ver el código, está todo el código abierto, menos el del servidor de Node que si alguno quiere investigarlo, le mando el server JS y lo levanta. Son 10 líneas de código. Con 10 líneas de código y un 3 sexto de contenido dinámico. Vale. Gracias.